Un placer tomarlo al hermanazo, Pedro Marín. Pedrito, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés qué? No sé si a vos te pasa lo mismo. Me parece tan loca esta charla que vamos a entablar en este momento, ¿no? Porque si yo te hubiera dicho a principio de año que en algún momento del año el dólar le iba a ganar al dólar... Perdón, el peso le iba a ganar al dólar, me vas a decir, está loco. Esta Argentina, eso no pasa. Pero pasó, ¿no? Y es loco. Pasó, pasó, sí, es muy loco. La verdad que, bueno, estamos, te diría, frente al intento o al comienzo de una nueva era, ¿no? Acá en Argentina, con políticas muy distintas a lo que venimos acostumbrados en los últimos 20 años. Entonces, bueno, pasan estas cosas, digamos, ¿no? Donde el dólar, vos lo ves planchado, la inflación que viene bajando, una brecha entre el oficial y el dólar MEP o el dólar Blue, que están ahí bastante pegaditas y bastante cerquita, y estamos todos esperando, ¿no? Porque estamos como configurados de esa manera, después de tantos años de haber vivido. De otra manera estamos todos como ahí agazapados, esperando a que el dólar pegue un salto de una vez por todas, ¿no? Por supuesto, Pedro, la mayoría de la gente gana mal, porque los sueldos no han crecido y no han acompañado los cambios de los últimos tiempos, y evidentemente estamos bastante retrasados en materia de salario, de plata de bolsillo. Pero digo, ¿es momento para qué? ¿Es momento para posicionarse? ¿Momento para qué? Bueno, es buena la pregunta, y depende, si vamos a hablar de dinero y qué hago con la plata, ahí depende mucho el plazo, o sea, cuándo yo voy a necesitar ese dinero. Digo, por ejemplo, y esto lo decimos siempre, no siempre que nos juntamos a charlar, si vos tenés ahí unos pesos que vas a usar dentro de 15 días, no te queda otra que ponerlo en un money market o en una caución, a partir del mes que viene las tasas de money market van a caer, porque los engajes van a ser un poquito más altos y eso hace caer un poquito el rendimiento, pero bueno, la realidad es que y vas a parar con la inflación, vas a parar con el plazo fijo, vas a parar con un montón de otras opciones, pero es la única opción que a vos te da esa liquidez inmediata en 15 días y que sabés que cuando vas a buscar ese dinero vas a tener un poquito más de lo que vos pusiste. Ya cuando el dinero, vos no lo vas a necesitar en lo inmediato, sino que lo vas a necesitar en plazos más largos, supongamos, no sé, de 15 a 45 días, bueno, tenés alguna alternativa de fondos de LECAPS, por ejemplo, que te van a rendir un poquito mejor que el plazo fijo y ni hablar que mejor que un money market. Y después ya de 45 días, suponte a 6 meses, bueno, ahí está la gran incógnita y ahí es donde uno lo que tiene que hacer es buscar resguardo. ¿Resguardo frente a qué? Resguardo frente a las distintas posibilidades que pueden ocurrir que no sabemos cuál puede llegar a la inflación. ¿Cuáles son? ¿A qué voy? Que el dólar suba, entonces yo voy a necesitar una cobertura o algún instrumento que está atado al dólar. De acá a los próximos 6 meses, supongamos, ¿no? Que la inflación suba, entonces voy a necesitar instrumentos que me resguarden o me den cobertura frente a la inflación. Y si ninguna de estas dos pasa, bueno, voy a ir a buscar instrumentos que al menos me den una buena tasa de interés por los próximos 6 meses. Ahora, por ejemplo, aquel que hace 3 meses, algo así, compró bonos en dólares, ¿está perdiendo plata? Bueno, en realidad los bonos en dólares, tenés bastante más dólares de los que tenías hace 3 meses, porque los bonos subieron, subieron bastante y siguen subiendo. Y se espera que sigan subiendo. Que puede pasar o no, ¿no? Todo depende de las políticas del gobierno. Pero en dólares, vos compraste un bono, suponte, que estaba en 47 dólares y hoy ese bono pasó a los 60. Entonces, en dólares vos ganaste, pero como el tipo de cambio cayó y mucho, vos por ahí en pesos ves que tenés lo mismo o quizá un poco menos, entonces agarrás y decís, bueno, hubiera hecho un plazo fijo y hubiera ganado más plata. Claro. Pero ese es el efecto de que el peso se apreció frente al dólar. Claro. Pedro, ¿cómo te va, Raúl? ¿Cómo te saluda? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Recién decías por ahí al principio de la entrevista que muy posiblemente muchos, en virtud del ejercicio económico de toda nuestra vida, pensamos que tal vez el dólar lo que hizo fue retroceder para tomar carrera y que en una de esas estamos esperando que el dólar definitivamente salte. Hoy dio un pequeño saltito, creo que 10, 15 mangos. ¿Se espera eso? ¿Se espera que el dólar suba? ¿O realmente, como decís, es un cambio de era? Bueno, yo no espero que el dólar pegue un salto. Yo me acuerdo meses atrás cuando el dólar había perforado los mil pesos. No sé si Gustavo se acuerda que nos juntamos a charlar justamente de eso. Sí, señor. Todo el mundo preocupado. Y en ese momento, yo me acuerdo que definición de Gustavo que me encantó fue como un efecto gomera, ¿no? Donde iba para atrás para tomar impulso. Sí. En aquel momento fue así, hoy yo no lo veo tan así. Ajá. Pero porque las condiciones cambiaron. Es decir, estamos frente a un blanqueo que viene siendo realmente un éxito y lo que el gobierno estaba esperando, con lo cual ya para principios de octubre habían entrado más de 10 mil millones de dólares con depósitos en dólares más altos de los últimos cinco años. No llegamos a los depósitos a niveles de 2018 en el gobierno de Macri, pero tampoco estamos tan lejos. Entonces, la situación macro cambió mucho de hoy a lo que era principio de año. Entonces, yo particularmente no espero que el dólar se dispare en tanto y en cuanto sigan habiendo buenas señales por parte del gobierno en la macro y sigue habiendo confianza. Fíjate. Y vos ves esas... Esa es la pregunta clave. ¿Vos ves esas buenas señales del gobierno en la macro? O sea, el cirujano. ¿No sabe lo que está haciendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Después, el cirujano puede equivocarse, ¿no? Pero yo creo que las cosas que se están haciendo están buenas y como conversamos en alguna oportunidad, desde lo macro yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Está faltando reactivación económica. También hay algunos indicios de reactivación económica. En el patentamiento de los autos, en la cantidad de cemento por ahí que se empieza a despachar para todo lo que tiene que ver con construcción y demás. Falta un montón. Es un granito lo que uno ve. Pero bueno, yo creo que si se acomoda la micro, el consumo y la plata en el bolsillo de la gente, vamos a andar bien. Hay una buena noticia, tal vez, en este sentido, que tiene que ver con que el FMI ha actualizado, hoy lo decimos esta mañana con Gustavo, ha actualizado los pronósticos para la Argentina. Se habla de una inflación del 45% que, a partir de lo que veníamos sufriendo, si bien es una locura todavía, no deja de ser una buena noticia, de que el PBI va a crecer un 5%. Esto también genera confianza en lo que es nacional, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, yo comparo lo que está pasando ahora con el 2002. En el 2002 tuvimos un ajuste de raspal, mucho más... De 4 a 1, ¿no? ...teniendo ahora, ¿no? Pero fue lo que necesitábamos en ese momento para después tener un país que no paró de crecer desde 2003 en adelante. Y tuvimos un crecimiento enorme a partir de 2003. Producto, justamente, de todo el ajuste que se había hecho en 2002. Bueno, por suerte, ahora estamos atravesando un ajuste similar sin tener que estar sufriendo la crisis que pasamos en aquel momento. Pero el ajuste definitivamente era necesario. Medidas como la que se tomaron en las últimas horas, por ejemplo, reestructurar la FIP, bueno, achicar esta parte del Estado. ¿Para los mercados es una buena noticia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se analiza? Bueno, desde el punto de vista impositivo, Gustavo, en realidad, para el contribuyente es exactamente lo mismo. Bueno, ahora la señal que te da es que siguen con el ajuste, siguen tratando de tener menor cantidad de gastos y de achicar la estructura enorme del Estado que tenemos. Con lo cual, va un poco en línea con lo que el gobierno planteó que iba a hacer. Son señales donde dicen que siguen siendo por el mismo camino, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, hoy más que nunca, siempre es interesante hablar con asesores de planificación financiera como vos en todo momento. Pero me parece que justamente ahora es vital esto, ¿no? Vos decías, quizás, no sé, una persona que, no sé, hasta que perdió el trabajo, tuvo una indemnización, y bueno, ¿qué hago con esa plata? Ahora, sin lugar a dudas, ahora hay que ser muy puntilloso, ¿no? Hay que saber cómo moverse. Esto no, digamos, no es cuestión de aventureros, sino de saber por dónde ir, ¿no? Sí, y bueno, es un poco lo que te comentaba hace un ratito, Gustavo, esto de uno lo que tiene que buscar primero es cobertura. Es no salir lastimado de la situación, ¿no? Entonces, buscar cobertura frente a un posible aumento del dólar, buscar cobertura frente a la inflación, que como dijo recién Raúl, sigue siendo muy alta, y buscar cobertura si la inflación no se dispara y el dólar tampoco, bueno, también estar haciendo algo de tasa en pesos. Y en esa diversificación, vos lo que hacés justamente es, si alguna de las variables se va a disparar... Minimizar riesgos. Exactamente, minimizar riesgos, exactamente. Pedrito, querido, gracias, como siempre, un placer escucharte. Un placer enorme, Gustavo y Raúl, bueno, que tengan un lindísimo día. Muchas gracias, hijo, un abrazo. Gracias, igualmente a mí. El gran Pedro Marín, asesor en planificación financiera...